Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio vitamina pa' el vivir Vuelvo, y acelero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí La melodía de una rumba, me dijo el secreto no está en la tumba, sino en el vivir Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio y las heridas en mis pies sentí No cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entro en el fondo Como el pozo del vino que bebí, y antes de emborracharme brindaré Mirando a tus ojos y gritaré, el secreto es el amor que siento por ti Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo, sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio vitamina pa' el vivir Vuelvo, y acelero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí La primera lección aprendí, pero olvidé el cuaderno al salir Y en la escuela de la vida no se puede repetir Así que voy lápiz en mano, tomando notas y callando A veces es mejor no decir Aprendí a alzar la vela, a aguantarla en la marea